soy youtuber pero también soy doctor en bellas artes soy profesor en mi academia escribo pinto soy pintor en fin me dejo llevar mucho por la intuición leo muchísimo leído muchísimo lo sigo haciendo y mi cabeza es como una olla a presión llena de autores de temas de todo y monto el guión lo preparo todo después me grabo edito y así todo lo hago yo yo empecé a subir vídeos porque quería decir lo que yo pensaba porque estaba harto ya de todo de todo lo que veía alrededor mía de todo lo que he visto en el mundo del arte y quería simplemente desahogarme un jarro de agua fría vamos la decepción fue bestial ahora afortunadamente pues uno se puede expresar y es la gente la que decide que eso me parece fantástico nadie obliga a nadie a ver los vídeos me parece un una evolución bestial las marcas van a estar donde donde esté la audiencia y si la audiencia ahora está en youtube pues tendrán que estar ahí creo que los youtubers tienen mucho más valor muchísimo más para anunciar cualquier cosa que casi cualquier otro medio cuando las marcas se den cuenta del poder que tiene youtube ya van a decir pues yo quiero mí yo quiero mis propios youtubers yo no sé lo que va a pasar en youtube porque lo que me gusta de lo que ha pasado en mi canal y de lo que puede pasar en youtube es que no sabemos lo que puede pasar entonces eso me encanta no sé lo que pasa en ti yo no sé lo que truco y tu polita y tu bió y tu bió